Bueno, pues bien, comenzamos con el webinar y una nota antes de comenzar. ¿Quién podrá defendernos o ahora quién podrá ayudarnos? Una frase muy célebre que quizás muchos de ustedes cuando escucharon que este webinar tenía ese nombre se preguntaron, bueno, ¿y de qué se trata este webinar? Yo he escuchado esa frase en algún lado y es que precisamente vamos a ambientar un poco este webinar con frases de tomadas pues de la serie televisiva cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaño. Yo pienso pues que todos ustedes conocen o conocieron pues al Chapulín Colorado, ¿no? O sea, una serie realmente muy pero muy buena que se vio pues prácticamente en todos los países, ¿no? En ese momento cuando fue el auge del Chapulín Colorado yo estaba en Venezuela, ¿no? Y allí vi muy buena parte y me divertí mucho también en Canadá porque veíamos programas del Chapulín Colorado, pues. Y bueno, en base a eso pensé, bueno, ¿por qué no hacer un webinar divertido? Y tomar alguna frase de este gran artista mexicano, ¿no? Entonces por eso es que lo tomamos aquí en consideración. Pues bien, les recuerdo que esta información no pretende sustituir el Consejo Médico Profesionales de Carácter Educativo, está basado en medicina preventiva. La idea es darte a ti las herramientas para que prevengas enfermedades basado en la educación nutricional, la educación en salud. Si usted presenta algún síntoma, algún signo que voy a comentar en todo el webinar, lo invito a que acude a su médico. Su médico tiene que hacerle una serie de exámenes, hacerle una historia clínica, llegar a una conclusión, a lo que se llama un diagnóstico médico, instaurar un tratamiento, ¿no? Nosotros acá vamos a conversar de cómo prevenir precisamente enfermedades, cómo controlar mejor las enfermedades existentes y, bueno, también nos vamos a divertir un poco, ¿no? Entonces es parte de este webinar. Pues bueno, vamos a comenzar y una frase muy conocida, síganme los buenos, ¿no? Y vamos con este nuestro chapulín colorado, que es la curcumina colorada que vemos acá en la pantalla, ¿no? Nuestro gran producto nanofaya, ahora vestido de chapulín, ¿no? Pues bien, lo primero que le quiero comentar es como ven allá en la pantalla, el estrés y la inflamación forman parte de muchísimas condiciones de salud, ¿no? Como ven en el gráfico que aparece en la pantalla, hay condiciones que liberan moléculas proinflamatorias, como esa que ven allí en el medio de la pantalla, que aparece una flechita hacia arriba que dice aumento de citoquinas proinflamatorias. Cuando hay un aumento de citoquinas proinflamatorias por alguna condición de salud X que tenga una condición inflamatoria, muchas de estas moléculas pasan la barrera hematoencefálica, es una barrera que divide al cerebro, este que está aquí abajo, del resto del cuerpo. Y esas citoquinas, cuando pasan a tu cerebro, provocan una cantidad de problemas de salud. Por ejemplo, ansiedad. Provocan neuroinflamación. Y es que sí, la ansiedad tiene que ver con un proceso de inflamación. Igualmente, algunas otras condiciones de salud a nivel neurológico tienen que ver con inflamación. Y uno de los aspectos interesantes es que la ira, cuando nos ponemos molestos, la bronca, sí que estamos como con mucha molestia, con rabia, es muy fácil que nos pongamos molestos. Supieran que eso es un proceso inflamatorio. Este estudio que les muestro acá, mostró que la experiencia diaria de ira, de molestarse por cosas que pasan en nuestro día a día, pero no de tristeza, predijo niveles elevados de inflamación de bajo grado y enfermedades crónicas en personas ya de cierta edad. Que el estudio se hizo en personas un poco de edad avanzada. Pero se demostró que cuando usted tiene rabia, ira, molestias, genera una condición inflamatoria a nivel del cerebro, a nivel neurológico. Y bueno, no te enojes, como dicen por allí también el chapulín. Bueno, pero no te enojes. ¿Para qué te vas a enojar? Si las broncas te traen inflamación, pues bueno, tómalo con calma. Vamos a buscarle la solución al problema. Y es que la curcumina ha demostrado ser neuroprotectora. La curcumina micelar con nanotecnología puede atravesar esa barrera hematoencefálica, puede llegar al cerebro y disminuir la neuroinflamación, la neurodegeneración y hasta los déficits de memoria. Con esto te quiero decir que hay personas que posiblemente por su carácter o por experiencias de la vida o por lo que sea, se molesta muy rápido y puede ser que tenga eso que ver con una neuroinflamación. Si logramos disminuir la neuroinflamación, esa persona, en teoría por lo menos, debería de experimentar menos episodios de ira, de molestias, etc. Y sentirse mucho más tranquilos ante situaciones de la vida. Entonces es una buena ocasión para utilizar la curcumina como neuroprotectora y para disminuir esos procesos inflamatorios a nivel de nuestro sistema nervioso. ¿Qué hay problemas con la memoria? Pues fíjese que hay un estudio que se llama estudio doble ciego, controlado con placebo. Esto no significa que se usen ciegos, ¿no? Es un tipo de estudio que se hace de una manera en que los pacientes que están recibiendo el producto a estudiar no saben qué es lo que le están dando y el médico que le está dando el producto tampoco sabe qué le está dando a los pacientes. Solamente lo sabe el investigador. Y un grupo de pacientes recibió curcumina y otro grupo de pacientes recibió un placebo. Una cosa que no tiene ningún tipo de efecto, ¿no? Fueron 40 adultos entre los 50 y 90 años que tenían problemas de memoria, ¿no? Los participantes se asignaron al azar para recibir un grupo placebo y otro grupo recibió curcumina durante 18 meses. A los 40 sujetos se les realizó evaluaciones cognitivas que son estandarizadas, estudios a intervalos de cada 6 meses y monitoreo de sus niveles de curcumina en sangre al comienzo del estudio de los 18 meses. Pues supieron ustedes que 30 de los voluntarios se sometieron a una tomografía por emisión de positrones, también se le llama PET, para determinar los niveles de amiloide, que es como un tipo de pegamento que se adosa a las células nerviosas e impide la transmisión nerviosa y tiene que ver con el Alzheimer. Pues bueno, se concluyó en este estudio que las personas que tomaron la curcumina experimentaron mejoras significativas en su memoria y no tanto en la memoria, sino que también en sus actividades o habilidades de atención. Cosa que no se notó en las personas que recibieron el placebo. Esto es muy importante. Aquellos que tuvieron curcumina o que recibieron curcumina también se notaron mejoras en el estado de ánimo y mejoras al nivel de los escáneres cerebrales que se le hicieron. Mostraron señales significativamente menor de esa acumulación del pegamento que le estoy hablando del beta-amiloide en la amígdala cerebral en el hipotálamo. Cosa que no se demostró en los que tomaban placebo. Y les recuerdo, o pues les traigo a colación, que en la amígdala del hipotálamo son las regiones del cerebro donde se controla la memoria y las emociones. O sea que si logramos evitar la neuroinflamación a nivel de la amígdala del hipotálamo, evitamos que se pegue esa goma, ese pegamento que se llama beta-amiloide en la amígdala del hipotálamo, estamos favoreciendo la parte de memoria y emociones. Y eso se logró demostrar con el uso de curcumina, ¿no? Pero tiene que ser curcumina micelar con nanotecnología, que es la que nos permite, pues, que llegue al cerebro, ¿no? Recuerda eso, que la curcumina con nanotecnología es la que ha demostrado realmente atravesar barreras. Esta es una publicación que la vemos en Nanomaterial, es una revista de publicación del año 2021, donde habla sobre una novedosa forma de llevar terapéuticamente la curcumina, que es en forma de nanocurcumina, al sistema nervioso central. Y están hablando en este estudio, pues, la bioactividad de la curcumina en nanotecnología y todo el potencial que tiene para problemas neurológicos, que pudiera ser Alzheimer, pudiera ser Parkinson, pudiera ser un tipo de demencia senil, puede ser una esclerosis múltiple, podría ser una enfermedad de Hockington o cualquiera otra, ¿no? Realmente todo este tipo de condiciones cursa con un proceso inflamatorio. Y es que aquí lo vemos, realmente vemos en esta publicación que también salió en la revista que les estoy comentando, no, esta es otra, esta es de Neurología, es un journal de medicina neurológica, donde hablan sobre la formulación de la nanomedicina o las nanoformulaciones de curcumina y cómo nos pueden apoyar como antioxidante disminuyendo metales pesados a nivel de tus neuronas, los radicales libres, protegiendo tus mitocondrias cerebrales, tiene una función también de neuroplasticidad, significa que ayuda a crear nuevas conexiones neuronales, tiene un efecto antiinflamatorio reduciendo esa placa de betamiloide que te comenté y disminuyendo moléculas inflamatorias, tiene un efecto también inmunostimulador, disminuye pues la placa amiloide y tiene una función también a nivel cognitivo, tiene un efecto lo que se llama nootrópico y disminuye la inflamación cerebral. Como le digo, todo esto está totalmente documentado y se debe a que las presentaciones de curcumina en nanomoléculas son capaces de atravesar esa barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y ejecutar su función. Ya que estamos cerca del cerebro, vamos a comentar en la vista las personas con problemas de visión. Fíjense este estudio que apareció también publicado en una revista que se llama Planta Médica, donde se ha demostrado que la curcumina tiene efectos beneficiosos en varias condiciones oculares, como pueden ser una que se llama uveitis, es un tipo de inflamación, la retinopatía diabética, el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad y hasta con el síndrome de ojo seco. ¿Y por qué es positiva la curcumina? Primero porque es un antiinflamatorio y disminuye pues moléculas inflamatorias. Aparte bloquea estrés oxidativo que tiene mucho que ver con degeneración macular y con problemas a nivel de la retina del ojo y la parte positiva es que si utilizamos curcumina en formulación de nanomicelas, garantizamos que va a llegar hasta ese sitio, hasta el ojo, que es un tejido pues que necesita también de atención. Igualmente todos buscamos de una u otra manera vivir más, vivir mejor, pero vivir saludables, vivir un largo tiempo, un largo periodo, pero vivir, si es posible, pues libre de enfermedades. ¿Quién quiere llegar a edades avanzadas de la vida todo enfermo? No. Pues este estudio que salió publicado en una revista de biomedicina demostró que la curcumina prolonga la vida útil y esto se debe a que afecta una enzima que se llama superóxido dismutasa, que es una enzima intracelular que tiene que ver con el potencial antioxidante intracelular en cada una de nuestras células. Y con este solo efecto puede lograr que tengamos una vida más prolongada y una vida un poco más saludable, ¿no? Entonces también la curcumina puede ayudarnos a vivir muchos más años en mejor salud. ¿Te falta la energía? Hoy día he visto muchas personas con falta de energía, quizás, y eso lo dicen algunos estudios, quizás es por el mismo post-COVID que acabamos de salir de un gran estrés de estar en nuestras casas por mucho tiempo o de pérdida de empleo o de cambios a nivel general y adaptaciones que hemos tenido que hacer hasta esta nueva normalidad. Igualmente, pues, la situación mundial no es del todo la más adecuada o la que se consideraría la más acorde y en esos casos, pues, hay mucha falta de energía, ¿no? Y se ha visto que el uso de curcumina también resultó en una disminución significativa de la inmovilidad. O sea, la persona con falta de energía, pues, no se mueve. Y cuando empezaron a tomar curcumina, según este estudio que se realizó en personas con fatiga crónica, se vio que las personas comenzaban a moverse un poco más y también disminuía el dolor y hubo una disminución del estrés oxidativo. Y eso se notó porque disminuyó los valores de factor de necrosis tumoral alfa, que es una molécula proinflamatoria. Así, pues, este estudio sugiere fuertemente que la activación inmunológica es uno de los pasos que son fundamentales para, pues, tener un poco más de energía y también el control del estrés oxidativo es otro de los medios para controlar ese síndrome de fatiga crónica. O sea, que esto también es muy importante y se demostró y se publicó en este estudio, ¿no? Entonces, una vez más, si hay fatiga crónica, tenemos también la posibilidad de consumir curcumina micelar con nanotecnología. Y todos mis movimientos están fríamente calculados. Esa es otra de las frases conocidas del Chapulín. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Y es porque resulta ser que la curcumina también se ha estudiado en rendimiento deportivo. Personas que hacen ejercicio, personas que no necesariamente tienen que ser deportistas de alto rendimiento. Personas que hacen ejercicio. Pueden manifestar dolores, dolor post ejercicio, dolores musculares, dolores en los huesos, dolores en las articulaciones. Es totalmente normal. Pues este estudio, que es un meta análisis, es un estudio que estudió muchos estudios y que salió publicado en el 2020, encontró que el dolor y el daño muscular se redujeron después de una sesión de ejercicio intenso que realizaron estas personas cuando los sujetos tomaron curcumina. Antes, durante y después del ejercicio. Esto significa que esta persona va a tener una recuperación mucho más rápida y puede volver a entrenar, puede volver o seguir haciendo su ejercicio. Y esto es muy positivo. Porque si tú estás ingresando en un plan de control de peso, por ejemplo, y tu médico, tu nutrólogo, tú misma o mismo decides hacer ejercicio y empiezan a dolerte los músculos, pues ¿qué haces? Paras el ejercicio. Dices, no, no, me está haciendo daño el ejercicio. Al parar el ejercicio se te complica un poco el bajar de peso. Bueno, pues la curcumina te va a ayudar a controlar esos dolores, esa inflamación. Vas a poder continuar tu actividad física y vas a lograr tu objetivo, que es bajar de peso, ¿no? Es un ejemplo, pero puede ser también para personas que se quieren mantener en forma o que quieren hacer ejercicio. Y no solamente les digo ejercicio físico, puede ser trabajo, trabajo duro. Hay personas que trabajan muy fuerte, de repente, en la construcción o en la industria agropecuaria que tienen que cargar cajas o cargar cosas o hacer trabajo muy rudo físicamente y llegan a su casa extenuados, cansados, con dolores musculares. Y al día siguiente tienen que volver al trabajo. No pueden decirle al patrón, mire, no voy a ir porque me duelen los músculos, ¿no? Hay que ir. Entonces, pues la curcumina micelar con nanotecnología sería una muy buena opción para recuperarse mucho más rápidamente, ¿no? Igualmente se ha visto, y este es otro estudio que apareció en el International Journal of Sport Medicine, una revista especializada en deporte, confirmó que la suplementación con curcumina puede disminuir el estrés oxidativo asociado al ejercicio. Y los investigadores encontraron que hasta el estrés psicológico que tiene un jugador, como un jugador de fútbol o un jugador de béisbol o un jugador que forma parte de un equipo, o tiene un estrés psicológico, también disminuye ese estrés psicológico con la toma de la curcumina. O sea que eso también es una muy buena noticia, porque no solamente bloquea el estrés oxidativo, sino que también bloquea un poco el estrés psicológico, la angustia, los problemas, el sentirse como con ansiedad en los juegos, en los partidos o en el partido que están haciendo, ¿no? Entonces, eso es otro efecto positivo que tenemos ahí. Igualmente se ha visto, y esto es también otra publicación del American Journal Physiology, que la curcumina inhibe la degradación de proteínas, puede ser por algún problema, por ejemplo, de caquexia, o enfermedades que son desgastantes, enfermedades como el cáncer o enfermedades como el SIDA, o enfermedades inmunológicas que te desgastan, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exige mucho de tu metabolismo, bajas de peso, pierdes músculo, y se ha notado que la suplementación con curcumina puede apoyarte a que tengas un efecto que se llama anticatabólico. Es decir, a evitar tanta destrucción muscular. Por supuesto, tú tienes que hacer un poco de ejercicio, tienes que consumir la cantidad acorde de proteína y de otros nutrientes, pero lo que te quiero mencionar es que la curcumina puede evitar esa destrucción muscular, ¿no? No ha habido realmente una investigación que examine los efectos en la curcumina en hipertrofia muscular. Es decir, en personas que levantan pesas que quieran aumentar masa muscular, si la curcumina les pudiera ayudar. Lo que sí se sabe es que evita la degradación muscular. Lo que no se sabe todavía es si logra aumentar la masa muscular. Pero los investigadores sí se han dado cuenta que si tú tienes un efecto anticatabólico, es decir, que no se destruye el músculo, y te ayuda a controlar el dolor y la inflamación, entonces la persona que levanta pesas puede seguir su actividad levantando las pesas y con una correcta nutrición y un adecuado aporte proteico puede aumentar la masa muscular. Entonces, esto sí está comprobado, ¿no? Pues bien, igualmente lesiones musculares. A veces nos golpeamos, bien sea que estamos haciendo ejercicio, bien sea que estamos en el trabajo o en la calle y puede haber una lesión muscular. Pues se concluyó en este estudio que algunos factores como el NFK-beta ejerce una función en la regulación de lo que se llama la miogénesis, es la formación de músculo y la modulación del NFK-b dentro del tejido muscular que tiene que ver con la reparación muscular. Pues bien, se vieron los efectos sorprendentes y muy significativos de la curcumina en lesiones musculares. O sea que es muy positivo si tienes alguna lesión muscular, independientemente del tratamiento que te prescriba tu médico, un fisiatra o un fisioterapeuta, pues sería interesante también y de mucho apoyo el tomar curcumina para lograr mejorarte un poco más rápido, ¿no? De estas lesiones musculares. Igualmente, pasando ya a otro tema, está la modulación de factores involucrados con la testosterona y esto es en hombres y en cáncer de próstata. Pues se ha documentado, y hay este estudio que les traigo, donde se notó que la curcumina tiene un efecto protector sobre la función testicular. Esto se probó en personas que consumían alcohol y se les suministró curcumina y se notó que tenían protección a nivel testicular en estas personas alcohólicas, ¿no? Además, se notó en este estudio que la curcumina inhibe la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, que es la responsable en cierto grado de la hipertrofia prostática benigna, del aumento del tamaño de la próstata. Así pues, también la curcumina puede ser de mucho apoyo para hombres con problemas prostáticos o lo que yo sugeriría es que todo hombre mayor de 55, de 45 años, más bien de 45 años, debería de ir considerando el tomar curcumina micelar con nanotecnología como un apoyo a su salud prostática, ¿no? Esto también es otro de los aspectos importantes. Y fíjense un asunto. En este estudio se vio que la investigación involucró dosis extremadamente altas de curcumina porque no utilizó o no utilizaron en el estudio curcumina micelar con nanotecnología. Utilizaron curcumina nativa, es decir, curcumina sin ninguna tecnología. Imagínense entonces ustedes si hubiesen utilizado curcumina con nanotecnología, primero requieren una dosis más pequeña y segundo quizás los resultados hubieran sido más atractivos, ¿no? Y sí, otro estudio pues corroboró que los compuestos de la curcumina, los compuestos bioactivos de la curcumina tienen propiedades también anticancerígenas ya que suprimen la producción de ciertos andrógenos que tienen que ver con el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, pues hay varios estudios, esto ya yo les traje dos solamente, pero hay varios estudios que corroboran el papel de la curcumina como moduladora, como protectora de la hipertrofia prostática, el agrandamiento de la próstata y el cáncer de próstata. Igualmente, pues tengo este otro estudio que es el potencial quimio preventivo de la curcumina en cáncer de próstata. Este es un estudio ya genético donde se utilizó curcumina y mediante radioterapia, inmunoterapia que también se probó, se vio que se puede utilizar conjuntamente la curcumina, bien sea con quimioterapia, con radioterapia, en personas con problemas de próstata y no tiene ningún efecto negativo ni tampoco pues inhibe la acción de los medicamentos ni de la radioterapia, sino más bien actúa favoreciendo la acción de los fármacos, igualmente disminuye la probabilidad de efectos secundarios producidos por los fármacos. Eso es parte de lo que se comentó en esta investigación de potencial quimio preventivo de la curcumina en cáncer de próstata. Si nos vamos hacia las mujeres, pues las mujeres también tienen temor del cáncer de seno. Pues la mayoría de los agentes anticancerígenos activan algo que se llama factor nuclear capa beta, que es lo que actúa a nivel de supervivencia, de proliferación y metástasis celular. Pues se determinó, se encontró que la curcumina inhibe la migración de células de cáncer de mama, inhibe también la tasa proliferativa y la adhesión o la invasión. O sea que este estudio que apareció en el Journal Breast Cancer demostró que realmente la curcumina puede ser también muy beneficiosa para una parte preventiva del cáncer de seno y mismo si la mujer tiene cáncer de seno o el hombre que puede tener también cáncer de seno, pues evita en cierto punto la proliferación del cáncer y que se pegue más, vamos a llamarlo así, o que haga metástasis. O sea que es otro de los aspectos positivos que podemos lograr con el consumo de curcumina. Si estamos en cáncer, pues podemos comentar también en cáncer hepático. La publicación que les traigo es una publicación específica de cáncer y determinó, eso es un estudio del año 2022, que la curcumina puede inducir a lo que se llama apoptosis, que es muerte celular programada, relacionado con una proteína tumoral que se llama P53. Hay muchas líneas celulares. Cuando tu médico te pide exámenes y pide proteína P53, eso es lo que está buscando, pues líneas celulares de cáncer. Y lo que se demostró en este estudio es que la curcumina tiene un potencial para la prevención y para la terapia del carcinoma hepatocelular, porque interviene a través de esa proteína supresora tumoral P53. Así pues, es otro de los aspectos que puedes tomar positivos del uso de curcumina para tu salud, ¿no? En caso de menopausia, por ejemplo, también nos han preguntado mucho, bueno, y en caso de menopausia servirán los calorones, el malestar, etcétera. Bueno, pues se realizó un estudio clínico aleatorio, también con 93 mujeres postmenopáusica, y se asignaron tres grupos. Eran tres grupos de mujeres. El primer grupo recibió una cápsula oral de curcumina. El segundo recibió tableta de vitamina E. Y el tercer grupo, un placebo. Esto fue durante ocho semanas. Las participantes completaron una lista de verificación de síntomas, entre ellos los sofocos y toda la cantidad de síntomas, a las cuatro y a las ocho semanas. Y también completaron una encuesta que se llama escala de ansiedad, índice de función sexual femenina y escala climatérica de Green, las cuatro semanas y a las ocho semanas de la intervención. Pues, ¿qué se concluyó? Los resultados de este estudio demostraron que la ingesta de curcumina y vitamina E redujo los sofocos en mujeres postmenopáusicas, ¿no? Entonces, el placebo no tuvo ningún efecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de que mujeres que tienen estos síntomas de la menopausia pueden tomar este producto? La curcumina, sobre todo, pues, si es curcumina con nanotecnología, va a ser un poco más eficaz. Y también se sugiere que tomen suplementos nutricionales de vitamina E, 400 unidades de vitamina E combinados los dos para que tengas el efecto que se demostró en este estudio, ¿no? Muy sencillo, muy facilito, ¿no? Si tenemos dolor articular, por ejemplo, volvemos un poco al dolor articular, porque este es un estudio muy interesante, es un metanálisis. Es un estudio del 2016 que analizó ocho estudios donde se utilizó la curcumina en personas con osteoartritis. Ya esta es una condición ya inflamatoria, no es un golpe, no es que te golpeaste o no te pegaste o te caíste, como te mencioné anteriormente, ya no es una condición como tal, que es una inflamación a nivel de las articulaciones, se llamó osteoartritis, y los autores concluyeron que la evidencia sugiere que tomar curcumina todos los días durante ocho a doce semanas te puede ayudar a reducir el dolor articular y la inflamación. Y también, pues, el extracto de curcumina demostró ser tan efectivo como tomar medicamentos antiinflamatorios en nuestro video como el ibuprofeno o el diclofenac sin los efectos secundarios de los medicamentos. O sea que es otro aspecto interesante. Tú pudieras inicialmente, hay mucho dolor, seguramente acudes a tu médico reumatólogo y te prescribe un analgésico de inicio porque el dolor de verdad es muy fuerte. Pues, sí, nos tomamos nuestro fármaco, nuestro analgésico de inicio para bajar el dolor y luego ¿qué vamos a hacer? ¿Continuar con el analgésico todos los días de nuestra vida? Pues no, podríamos bajar la toma del analgésico, ver qué tal como nos va, pero incrementar la toma de curcumina y nosotros mismos podemos ver los resultados pues de esta acción que estamos tomando, podemos hasta hablar con nuestro médico y preguntarle si podríamos tomar la curcumina micelar con nanotecnología para aliviarnos un poco más en el dolor y te aseguro que te va a decir que la puedes tomar, ¿no? Entonces, el médico se va a llevar unas sorpresas cuando no tengas necesidad de tomar el fármaco y con solamente la curcumina micelar con nanotecnología te puedas controlar ese dolor ocasionado por la osteoartritis. Igualmente en diabetes, una enfermedad pues que la verdad que hay muchísimos casos a nivel mundial la diabetes mellitus, diabetes tipo 2. Hay estudios en modelos de animales en animalitos de experimentación que se ha visto que el extracto de curcumina retrasa el desarrollo de diabetes y mejora también la función de las células beta del páncreas que son las células que producen insulina y previene la muerte de las células beta y eso significa que le da más vida más potencial a las células que fabrican insulina y aparte de eso también se demostró en esta publicación en este estudio que salió en la revista Nutriens año 2019 que la curcumina disminuye la resistencia a la insulina y la insulina es la hormona que se encarga de controlar los niveles de azúcar en sangre así que si favorecemos la acción del páncreas en la producción de la insulina y apoyamos un poco al páncreas en la pues en la creación en la síntesis de insulina podemos apoyar muchísimo a la prevención y hasta que las personas diabéticas puedan controlar un poco mejor su diabetes y hay mucho más realmente hay mucho más que te puedo comentar hay diferentes estudios de los efectos de la curcumina como antioxidante como cardioprotectora como antiinflamatoria como antimicrobiana nefroprotectora antineoplásico contra el cáncer hepatoprotector como ya te comenté inmunomodulador igualmente a nivel de la glicemia hasta antirreumático ahorita dimos prácticamente un paseo así que a vuelo de pájaro por varias condiciones de salud donde has visto el papel de la curcumina en cada una de ellas y a cuidarse virus que llegó curcumina este es otro estudio interesante en actividad inmunológica la curcumina ejerce una actividad antiviral contra muchos virus incluido el SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-2 este es un estudio que salió publicado en febrero del año 2021 y la curcumina ha demostrado tener una actividad inmunomoduladora bloquea también la inflamación que está propulsado o inducida por complejos que son proinflamatorios y especies reactivas de oxígeno y este estudio apunta que la curcumina incrementa tus defensas antioxidantes lo cual minimiza el estrés oxidativo y también pues tiene un efecto antiviral e inmunomodulador entonces pues también desde el punto de vista inmunológico la curcumina micelar con nanotecnología puede ser de mucha ayuda mucho apoyo a tu función inmune de hecho este cuadro que ves en pantalla puedes ver está muy pequeñito pero puedes ver diferentes estudios que se han realizado con la curcumina en diferentes virus que atacan a los seres humanos está el COVID de primero el SARS-CoV-2 están el virus de la influenza el virus unos virus respiratorios el virus del herpes herpes simple virus tipo 1 el virus del encefalitis japonesa el HIV también del hepatitis B el Zika el chingunguya el dengue y son varios estudios que se han llevado a cabo con curcumina y muestran el modo de acción de cada una de en estos estudios el modo de acción que tiene la curcumina sobre cada uno de los virus que te acabo de comentar entonces pues sí serían de mucho apoyo de mucha ayuda por supuesto esto no significa que tomando curcumina pues no vas a necesitar absolutamente más nada para controlar los virus y que con solamente tomarlo vas a acabar con todos los virus que existen no o sea realmente estos son estudios y como estudios pues no 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 se puede decir que las estadísticas funcionan en 100% de los casos y tampoco se puede decir que en todas las personas va a ser pues 100% seguro ¿no? eso en medicina es así realmente pero sí los estudios demuestran que en una muy buena proporción sería muy positivo el uso de curcumina como antiviral ¿no? ahora bien hay un secreto oculto por allí ¿no? con todo esto de la curcumina y todo lo que te he comentado de la curcumina pues ya tú debes conocer cuál es ese secreto oculto el secreto oculto es que primero la curcumina que consumes con la cúrcuma por ejemplo tú dices ya yo como cúrcuma yo tengo raíz de cúrcuma yo la pico y se la pongo a la comida o tengo polvo de cúrcuma que compré y eso se lo pongo siempre a la comida y así disfruto sus beneficios o tomo cápsulas de cúrcuma que también las consigo allí en cualquier tienda pues supieras que la raíz de cúrcuma tiene solamente 3% de curcumina del peso de la raíz 3% es que es curcumina que es el ingrediente activo principal del cual te he comentado igualmente el polvo tiene un poquito más 5% y la cápsula pues es polvo encapsulado tiene 5% o sea que de lo que te estás tomando de cualquiera de estos productos en cualquiera de esas presentaciones solamente del 3 al 5% es curcumina que es el ingrediente activo principal y el que tiene las funciones que te acabo de comentar ahora bien de ese porcentaje de ese 3 o 5% cuando la consumes el 90% se va al inodoro prácticamente toda se pierde solamente se absorbe el 10% de ese 3 o 5% que tiene la raíz o el polvo entonces imagínate que cantidad realmente tan poquita es la que se está realmente absorbiendo y llegando a tu sangre ¿no? y pues bueno lo sospeché desde un principio por eso es que no me estaba haciendo el efecto este producto ¿no? estoy tomando cápsulas de cúrcuma estoy tomando polvo de cúrcuma y la verdad que tengo años con esto y no me ha hecho ningún efecto pues bueno pues siguiendo el tema y la frase pues lo sospeché desde un principio algo estaba pasando con la curcumina que me estaba tomando ¿no? y es que esto está totalmente documentado también ¿no? o sea estos problemas de biodisponibilidad de la curcumina y problemas a nivel de absorción está documentado y aquí hay una revista se llama Avances de Nutrición año 2018 de enero y pueden ver que ahí dice que está confirmado que la curcumina tiene una muy pobre biodisponibilidad y muchos estudios lo han confirmado no se notan concentraciones en sangre no se ve pues que se hace la curcumina y pues los estudios concluyen que el 90% de esa curcumina que tú estás consumiendo se bota con las S se elimina prácticamente pues solamente un 10% lo que se absorbe ¿no? pero calma calma que no panda el cúnico hay como salir de este problema ¿no? realmente tenemos la solución a este problema ¿no? y es precisamente la curcumina BOMS curcumina micelar con nanotecnología que aparte de ser un producto con esta tecnología contiene vitamina D y viene en gotas así que tú lo puedes mezclar con lo que tú quieras el hecho es que es un producto que fue investigado fue objeto de investigación en Alemania por la universidad de Hohenheim conjuntamente con el ministerio federal de la educación y la investigación desarrollaron la formulación del BOMS esta formulación del BOMS son tres tecnologías en un mismo producto es un producto de investigación alemana yo sé que esto también es muy interesante el hecho es que esta investigación le otorgó características únicas a la curcumina tiene una biodisponibilidad de 277 veces más que cualquiera otra del mercado esto es muy importante porque lo que te estés tomando así sea una gota de este producto nanofay cúrcuma estás tú segura o seguro que te está llegando a los tejidos está llegando a tus células porque tiene una muy buena biodisponibilidad pues bien aparte de eso nanofay te aporta vitamina D3 colecalciferol bueno de hecho si tú consumes 10 gotas de nanofay te aportan 360 unidades de puro calciferol de colecalciferol que significa que cubres con eso el 60% de tu ración diaria recomendada bajo la formulación también de BOMS esto es muy importante porque si está en BOMS significa que se absorbe mejor que cualquier otra vitamina D del mercado que consumas porque la vitamina D como vitamina liposoluble también tiene problemas de absorción este producto nanofay tiene tres patentes es decir no lo pueden copiar son tres patentes alemanas es un producto de investigación un producto con certificaciones de buena manufactura certificaciones de productos sin sin elementos orgánicamente modificados aparte ha pasado pruebas de análisis de puntos críticos es un producto de inicio halal y también kosher realmente es un gran producto y la pregunta es ¿y cómo me lo tomo? bueno pues muy fácil 10 gotas al día realmente pues es muy sencillo tomas tu gotero y pues agarras y lo unes lo mezclas con cualquier líquido puede ser con agua puede ser con alguna infusión se mezcla mejor en caliente que en frío pero en frío se termina de mezclar si lo revuelves un poco se puede mezclar con alimentos también lo puedes mezclar con bebida de almendra con bebida de coco prácticamente es un producto que se puede mezclar con lo que tú quieras porque tiene una característica que se llama anfifílico que significa eso que se disuelve tanto en grasas como en agua lo puedes disolver en cualquier medio líquido o sólido y 10 gotas al día es lo que se recomienda para cualquier persona si tienes alguna condición de salud particular pudieras incrementar a 15 gotas 10 en la mañana y 5 en la tarde por un tiempo luego que te sientas un poco mejor bajas a tus 10 gotas que son las 10 gotas de prevención las 10 gotas de mantenimiento si hay una condición de salud muy pero muy fuerte y que pues meritas que tú consumas un poco más porque piensas que necesitas más pudieras hasta aumentar a 20 gotas 10 en la mañana y 10 en la tarde por un tiempo también luego bajas a 10 gotas realmente el producto es muy seguro no pasa nada de malo si consumes 20 gotas pero realmente no hay necesidad de consumir tanto porque el producto ya tiene una tecnología que permite que con poca cantidad es decir 10 gotas llegue a los tejidos la cantidad que necesitas y se mantiene casi por 24 horas en el día el producto en tus tejidos si quieres consumir más cantidad de 20 gotas al día consulta con tu médico a ver qué te recomienda ¿no? pues fíjense que no contaban con mi astucia ¿no? esa es otra de las frases del chapulín ahí vemos las características de este producto realmente todas estas características de tecnología las características de que vienen gotas y lo puedes pues tomar las gotas que gustes la gran cantidad de efectos que tiene positivos para tu salud y que puede ser consumido tanto por niños o adultos o adultos mayores y bueno pues finalmente pues ya llegamos al final tristemente ya es la hora de despedirnos pero los quiero invitar a los próximos jueves de wellness para que puedan también pasar la voz a las personas conocidas de ustedes el jueves 4 de agosto el próximo jueves tenemos un webinar que se llama una combinación poderosa vamos a hablar sobre combinación de productos que pueden ser de mucho apoyo para tu salud el jueves 11 el eje intestino cerebro cómo podemos apoyar a nuestro cerebro desde el intestino eso es otra cosa interesante porque hay una conexión entre el intestino y el cerebro el jueves 18 vamos a hablar de recuperando la salud con nano curcumina y el jueves 25 vamos a combatir el cáncer vamos a ver cómo nos apoyan nuestros productos en caso de cáncer finalmente te quiero invitar y no te lo puedes perder realmente para nuestro próximo destino vacacional nuestro próximo club vacacional VidaFay va a ser en Cancún ya empezó el periodo de calificación empezó en junio todavía tienes tiempo de calificar para este viaje que va a ser en noviembre consulta las reglas de calificación con la persona que te invitó a este webinar o pues con la persona que te invitó a formar parte de esta familia VidaFay de cómo puedes hacer para ir para Cancún te vas a sorprender no es difícil es bastante sencillo y puede ser que te ganes el viaje y nos veamos allá en Cancún y tengamos oportunidad de platicar un rato tomarnos fotos tomar sol y pues bañarnos en la playa y aprender muchísimo por supuesto muchísimas gracias por su atención y pues que pasen unas muy buenas noches y si están escuchando este webinar ya grabado pues que pasen un muy bello día hasta pronto